El América todavía no me demuestra un gran partido. Creo que estos futbolistas, si saben algo, es ganarle al América. No va a poder contra un equipo de verdad. Lo de la selección a Guillermo Almada le provocó un terremoto. Bueno, Chucho, aquí estamos jornada 10 de las predicciones de Vamos Deportes. Chucho, América, Pachuca, lo decíamos, América ya empezó su torneo regular y a pesar de que parecía que iban a tener un triunfo ante un equipo un poquito más estable que a los rivales de Costal de Papas que a los cuales se habían enfrentado, pues no le pudieron ganar a Atlas y apenas fue un empate a dos ante un equipo que tampoco ha jugado gran fútbol. Mientras que Pachuca había comenzado muy bien, fue superlíder un par de jornadas, pero poco a poco se ha ido, venido a la baja. ¿Cómo es este partido de candidatos que hoy por hoy están un escalón abajo de los equipos de Monterrey y de la Chivas? Les saludo con gusto, Tigre. Sí, ¿lo lees bien? No, así ni más ni menos. Cuando creímos que América y Pachuca empezando el torneo iban a ser los que hicieran la diferencia con los que sí la están haciendo, creo que definitivamente no nos imaginamos que a lo mejor iba a pasar esta racha. Todos los triunfos de América a lo largo de la temporada los hemos criticado. La pregunta sería, a ver, es que si América llegara a superar a este Pachuca, ¿qué? Pero pondríamos. Bueno, creo que este Pachuca no es el mejor que ha habido a lo largo de la temporada, pero en América, Tigre, siguen las mismas dudas y pareceríamos, y si usted revisa las predicciones anteriores de América, parecemos merolicos, ¿no? Lo de siempre. A ver, los Reyes no han respondido. La Jun, es que no sabemos si está para jugar. Es que si Cabecita Rodríguez se da un buen partido. Y si Valdés responde, América es lo mismo. Fernando Artís no ha logrado ni cambiar, ni modificar, ni mejorar, ni empeorar la situación de América en los últimos partidos. Y los defensores de América pueden decir, somos el único equipo invicto que queda en el torneo. Está bien, pero cuando eres un equipo que busca ser campeón, que te has enfrentado a puros rivales de media tabla para abajo, solo tener cuatro triunfos en nueve partidos, es de mediocre. Y es la verdad, o sea, lo vemos e insisto, los comparo con el PSG, con el Manchester City, con el Arsenal, con el Real Madrid, con los que quieras, los equipos que van liderando sus tablas, ganan el 70% de los partidos que juegan. El América hoy no ha ganado ni el 50%, no es que el América sea como institución mediocre, no, no estoy diciendo eso, pero son resultados mediocres. El América tiene que ganar, y otra vez, insisto, que a lo mejor los hace más peligrosos, porque Pachuca viene de dos derrotas consecutivas. Es un equipo que busca el bicampeonato, que busca pelear con arriba y que no se quiere rezagar. Hoy están fuera de los primeros cuatro. Pachuca busca llegar a esos primeros cuatro. Así que es un partido muy peligroso para el América, porque el América todavía no se encuentra. Creo que Pachuca, a pesar de que perdió los últimos dos partidos, sabe a lo que juegan, porque vienen jugando así ya un año o año y medio. El América bien lo dice, si no es por Henry Martin, hubieran perdido un par de partidos entre equipos muy malos, Chucho. Sí, sin duda alguna. Creo que a final de cuentas, híjole, hablando de Pachuca, lo de la selección a Guillermo Almada le provocó un terremoto, llegó a desestabilizarlo prácticamente, no sé si ya se había despido de sus jugadores, pero esto se ve un equipo con, tocado, Pachuca está tocado, se nota sin duda alguna. Yo me acuerdo, América le ganó a un Xolos que no existe, nos pitorreamos aquí de que América le había ganado a Xolos. Xolos le ganó a Pachuca, Kevin, este Eric Sánchez, mismo Chófis que después de que se apareció contra Chivas ya no volvió a regresar a las andadas que andaba. Creo que estos futbolistas, si saben algo, es ganarle a la América. Es entender lo que es un partido contra la América. Y son futbolistas que saben enfrentar este tipo de compromisos y que yo creo nos van a dar un gran encuentro. Son dos de los equipos que están obligados a ganar. América necesita los puntos porque bien lo dices, empieza su torneo. Para mí va a ser un partido, Tigre, cerradísimo. No sé si lo diga con el corazón, pero creo que América, empezando su torneo de verdad, le saca los tres puntos a Pachuca. Y más, por cómo viene. Si América le puede ganar a Pachuca, es en este Pachuca que tiene un entorno medio raro. ¿Tú, mi Tigre? Amigos, básicamente para resumir todo lo que dijo Chucho, tengo una corazonada de que a la América ya le toca ganar. Eso fue lo que dijo Chucho. Le pedí a Dios que la América ganara y yo en eso me llevo. Yo te digo otra vez, Pachuca me ha mostrado en algún momento que sí está en el nivel que ha estado en los torneos anteriores, incluyendo el torneo pasado donde fueron campeones y el torneo anterior donde habían sido superlíderes. El América todavía no me demuestra un gran partido. América no va a poder contra un equipo de verdad. Creo que Pachuca viene dolido, sabe que necesita el triunfo y le va a sacar los tres puntos en el Estadio Azteca al hasta ahora invicto América de Chucho Rodríguez. Bueno, esperemos, mi Tigre, que la próxima semana yo regrese como un pavo real. Siéndote sincero, yo creo que sí es más corazonada, ¿no? Esta América, no veo como que Fernando Ortiz haya dicho Ah, ¿sabes qué? Ya después de que vimos a los de Vamos Deportes criticarnos y despedazarnos, ya sé por dónde va. Voy a hacer las modificaciones pertinentes. No, creo que va a ser un partido parejo y es de estos partidos que puede ganar el que sea. Y sin duda alguna, lo importante, déjenos sus comentarios. ¿Quién usted cree que va a ganar? ¿Y será que mi Henry Martín sigue como el mismísimo José Saturnino Cardoso? Sí, yo ya quiero ver esa delantera Santi Gémenes Henry Martín. Yo me voy con un triunfo de Pachuca, tú te vas con el triunfo americanista. Amigos, gracias por dejarnos sus comentarios. Suscríbanse, like, campanita. Gracias por aguantarnos. Si vieron toda la proyección, son mis adwits. Hasta la próxima.